Buenas tardes desde el Partido Popular. Insisten en que confían en la inocencia de Camps y en una declaración sin preguntas. Anuncian que no harán más valoraciones hasta que acabe el proceso judicial. Y otra de las imágenes del día nos llega desde Rusia en la primera visita oficial al país de Barack Obama. Y hoy entierran a Michael Jackson en un acto privado en Los Ángeles. En la provincia china de Xinjiang, la tensión entre etnias va en aumento. Los abogados de Francisco Camps presentarán esta misma semana el recurso contra el auto del juez de Valencia que mantiene que el presidente valenciano debe ser juzgado por presunto cohecho. La dirección del Partido Popular ha vuelto a apoyar públicamente a Camps que hoy ha calificado el caso de absurdo y estrafalario. La vicepresidenta de la Vega dice que el Partido Popular tiene que exigir responsabilidades políticas a los dirigentes implicados por el Tribunal Superior Valenciano en la trama de corrupción. Y los socialistas reiteran que Rajoy está vinculando su futuro al destino de Camps. El gobernador del Banco de España cree que el Fondo de Reestructuración Bancaria respeta las competencias de las autonomías. Fernández Ordóñez lo ha dicho en un encuentro financiero en el que también ha intervenido Mariano Rajoy. Para el PP ahora lo prioritario no es la financiación autonómica, sino salvar el sistema financiero. Los ministros de Economía de los 27 quieren dar un impulso al Plan Europeo de Supervisión de los Mercados Financieros que comenzará su desarrollo legal el próximo 23 de septiembre. El ecofin... Vamos a Moscú porque Obama ha reiterado que apoya la vuelta al poder de Zelaya en Honduras. No porque esté de acuerdo con él, ha dicho Obama, sino por defender la democracia. Manuel Zelaya en busca de un mayor respaldo estadounidense ha anunciado que se reunirá hoy mismo con la secretaria de Estado Hillary Clinton en Washington y estará también una representación del gobierno hondureño de facto de Roberto Micheletti que pretende romper su aislamiento negociado con la Organización de Estados Americanos. Así que vamos a hablar con nuestro compañero José Carlos Gallardo para ver cómo ha recibido precisamente el Kremlin el mensaje de Obama. Como les adelantábamos, en Moscú Obama ha hablado del apoyo que da a la vuelta al poder de Zelaya en Honduras. Un Manuel Zelaya que busca el respaldo estadounidense y se reunirá esta misma tarde con la secretaria de Estado Hillary Clinton. A esta hora comienza el toque de queda en la capital de Xinjiang, en China, donde choques interénicos dejaron el domingo 156 muertos. Esta mañana mujeres uigures han protestado por la detención de 2.000 de los suyos, mientras que miles de miembros de la otra etnia, en este caso la Han, han salido armados a la calle clamando venganza. Rosa Moyó, hay temor a que... El Papa Benedicto XVI se ha presentado hoy su tercera encíclica, la primera de carácter social, en la que analiza los problemas de la sociedad globalizada. El texto retoma 40 años después algunas de las propuestas de Pablo VI. La publicación coincide con la víspera de la cumbre del G8, que reunirá en Italia a los países más poderosos del mundo. Tenemos una última hora. Acabamos de saber que un barco atunero de Lanzarote ha sido apresado hoy en aguas del archipiélago de Las Azores. Y el apreciamiento parece ser que se produjo porque el barco podría estar faenando, dice, entre las 100 y las 200 millas de la costa, cosa que dice el gobierno de Canarias que es incierto, según los primeros datos que tienen ellos y que están manejando. Y nos explican que desde el Ejecutivo Canario se está trabajando coordinadamente con el Ministerio de Asuntos Exteriores precisamente para proceder a la liberación de ese atunero. Así que, en cualquier caso, cuando tengamos más datos sobre ese apreciamiento del atunero de Lanzarote, se los iremos ofreciendo. Vamos con más asuntos de hoy porque ya está en marcha una nueva vacuna contra el virus del papiloma humano. Protege contra cinco virus que son los que con más frecuencia provocan el cáncer de cuello de útero. Se ha puesto en marcha después de un amplio estudio que hoy publica la revista científica Lancet. Naciones Unidas cree que harán falta mil millones de dólares, unos 715 millones de euros, para hacer frente a la gripe A en todo el mundo y que se necesitan urgentemente. Aquí en España, 12 adolescentes que estaban en un campamento en Vizcaya se han contagiado. Todos son casos leves y no han tenido que ser hospitalizados. En Sevilla, la Fiscalía ha acusado al menor implicado en el caso de Marta del Castillo de la violación y muerte de la joven. Hasta el momento... Ha empezado en Barcelona el juicio contra los dos menores acusados de matar a una compañera de instituto de 14 años. La Policía Nacional muestra desde hoy, a través de Internet, objetos robados y recuperados. Son 4.500 joyas procedentes de Madrid, Valencia y Córdoba. Desarticulada una red dedicada al tráfico de cocaína que operaba en el aeropuerto del Prat, en Barcelona. Hay 13 detenidos a los que han incautado una pistola y objetos de lujo. La Guardia Civil ha detenido a dos personas más por su relación con una clínica privada de Vinaros, en Castellón, en la que falsos médicos realizaban operaciones quirúrgicas. La sexta mañana, después del verano, se abrirá el concurso para decidir dónde se instalará el almacén temporal de residuos nucleares. Lo ha dicho hoy el ministro de Industria, Miguel Sebastián, quien espera que concurran muchos ayuntamientos para acoger este almacén. Greenpeace ha presentado hoy su noveno informe sobre urbanismo en el litoral. Destrucción a toda costa. Los ecologistas han denunciado que de los 233 espacios naturales protegidos que tenemos en la costa, más de la mitad están amenazados. Alerta por inundaciones en Milán, en Italia. La fuerte lluvia caída ha provocado... Las agencias de viaje alemanas creen que el turismo, desde su país hacia España, no se resentirá por la crisis. Pero advierten de que los alemanes que eligen otros destinos no lo hacen por la situación económica, sino por la saturación urbanística de nuestras costas. Radiotelevisión Española creará una programación específica para combatir la discriminación sexual, con el compromiso, además, de luchar contra la violencia de género. El primer paso se ha dado hoy con la firma de un convenio con el Ministerio. Una ceremonia que podrán ver en directo en una especial aquí en la 1 de Televisión Española, que emite esta tarde a partir de las 7 menos 10. Y también en la página web de RTV, como les decimos. En Los Ángeles está nuestra compañera, sigue Ana Romero. Ana, ¿cómo se está? Volvemos a España. El primer encierro de las fiestas de San Fermín ha sido corto. Apenas dos minutos y medio, cómodo y sin heridos por hasta de toro. Como ya hemos visto, en el primer encierro de San Fermín no ha habido ningún herido por hasta de toro. En Pamplona sigue nuestra compañera Elena Sánchez. Elena, ¿cómo se está? La reina ha inaugurado en Burgos la nueva sede del Centro Nacional de Investigación sobre Evolución Humana, un centro donde se potencia el estudio de yacimientos arqueológicos y también paleontológicos, como el de Atapuerca, que también ha visitado hoy Doña Sofía. Hoy hemos conocido la primera mujer sargento de infantería de marina. Se llama Raquel del... Y la feria de moda urbana de Brandery ha tomado hoy el relevo en Barcelona al Bread & Butter, el Salón Internacional. Radio Nacional termina esta temporada como la cadena que más crece en número de oyentes, un 15%. Son datos del segundo trimestre de 2009 del Estudio General de Medios. En el último año... Y hoy nos despedimos con el adiós a Michael Jackson. Dentro de poco más de una hora despiden al rey del pop en un acto privado en Los Ángeles. Y después habrá...